¿Qué es el árbol? Realmente, bueno, decíamos recién, el protagonista hoy es el árbol, acompañado de la familia, de la comunidad docente, y bueno, y el Estado también que está presente con este proyecto, o sea que en definitiva es un proyecto de todos. Y para nosotros esto es muy importante, porque tenemos un programa muy ambicioso de forestación y reforestación en algunos casos, que implican la colocación de 6.000 ejemplares. Pero si no va acompañado de la ayuda y la colaboración de toda la población en el cuidado, en el mantenimiento, en el riego de estas especies, no todas llegan en definitiva a transformarse en un árbol que cumpla con ese, yo diría, esa misión tan hermosa que tiene el árbol para la humanidad. Un árbol te garantiza el oxígeno de 18 habitantes, 18 personas. La masa forestal del planeta te garantiza la quinta parte de producción de oxígeno. Por eso es la importancia de cuidar nuestra forestación. Y eso entra en colisión con otra parte importante del árbol, porque el árbol también a la comunidad le da frutos, sirve para calefaccionarse, para generar energía, sirve también para ser parte de procesos industriales. Entonces, ante esa situación, los planes de reforestación son muy importantes para mantener y sostener la masa forestal y cuidar en definitiva la vida del planeta. Por eso, este año hemos hecho este programa, a pesar de las dificultades económicas que son de público conocimiento, lo vamos a continuar. Y el año que viene tenemos previsto también la colocación de 6.000 ejemplares más. Así que, muy contentos y agradecerle a la gente de la Escuela Suter que nos haya acompañado y que haya colaborado tanto, porque es la mejor forma de que nuestros niños ya crezcan con la conciencia de la importancia que tiene el árbol para la vida humana. Espectacular. O sea, la idea era, estábamos tratando el tema en la salita con los niños. O sea, desde primera infancia ver la importancia, bueno, en general del planeta y todo. Pero quisimos trabajar la idea de la importancia de los árboles en San Rafael, o sea, en un desierto. ¿Y por qué tenemos la posibilidad de convertirnos en OAS si justo los niños están aprendiendo sobre el agua? Entonces, bueno, no solo el agua y los árboles en general, sino en particular aquí el tema de las acequias. Y bueno, ahí surgió la idea de trabajar en conjunto con la MUNI. O sea, nosotros tenemos las ganas, los chicos están aprendiendo y qué mejor manera de aprender que es grabándolo en la acción misma. Entonces, ahí surgió de aunar ambos trabajos y bueno, y que ya hoy tengan la experiencia y verlos crecer, porque en frente de la escuela van a estar en los próximos años viendo el resultado del pequeño trabajo, una pequeña acción que va a aportar mucho. Se colocaron 23, es una salita, es la salita de 5 años de la escuela Suter, que son 22 niños y la seño. Así que hemos colocado 23 árboles.